¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un pequeño unboxing de lo que es Simón, ¿verdad? El famoso Simón dice... Yo no sé si esto se parezca un poco al fabuloso Fred, ¿recuerdan? De los años 80's. Puede ser que sí, pero bueno, el caso es que tenemos esto, que es Simón dice... En pleno 2020, fíjense nada más. Así que, bueno, vamos a ver un poquito. Yo ya lo tengo preparado. Es un poquito de lío cuando lo compras. Quitarle todos los empaques viene bastante bien sellado porque, bueno, es un aparato pequeño. Y pues en la tienda fácilmente nos darían baje, ¿verdad? Entonces viene bien amarradito y todo. Es por ello que ya lo tengo abierto, digamos, para que no nos haga mosca a ese tipo de situaciones. Pero pues viene con el clásico embalaje que vemos por aquí, donde nos recuerdan cómo se juega rápidamente, que es ver, recordar y repetir. Esto de las series micro de Hasbro, acá está. Y por acá vemos de qué trata, ¿verdad? Tenemos que ver lo que son las luces, recordar los colores y repetir el patrón. Ya con eso vamos a ganar y ya lo hicimos. También se vale jugarlo solo o con alguien más, con un amigo. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que contiene la caja? Bueno, aquí incluso nos lo señalan. Contiene el juego, la unidad de juego de Simón y sus instrucciones. Así que eso es básicamente lo que estamos viendo por aquí. Las instrucciones que vienen pues en esta hoja, se las tendré yo en un PDF. Así que el manual, no se preocupen por él. Si lo pierden, si algo le sucede, por aquí va a estar de manera digital. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos ya lo más interesante, lo más bonito de este unboxing, sin que sería la propia unidad de juego de Simón, que está muy bien construida. Vean ustedes el tamaño. Perfecto para que lo utilicen hasta con una mano. Y además tiene por acá atrás un reset. Hay por aquí un reset. Que nos permite pues precisamente eso, resetear el juego, dejarlo como nuevecito de paquete. Porque por ahí en la tienda, pues por lo regular lo andan. Todo el mundo anda ahí picándole. Entonces por aquí está. Ajá. Se pueden, lo pueden utilizar con un clip para poderlo resetear. Aquí viene la parte de las pilas. Que bueno, yo supongo que no debe de gastar mucho, pero en un momento dado también pueden utilizar pilas recargables. ¿Verdad? Para que puedan, pues no gastarle tanto. Aquí nos comentan que utiliza pilas. Ajá. De las AA. En este caso, pues ya saben, la famosa marca. Ajá. Y ahí está. ¿Ok? Y bueno, entonces decirles también que el plástico del que viene hecho está muy bien. Se ve bastante bien la unidad. Y bueno, ya lo único que restaría pues es a lo mejor echarnos un jueguito. Por aquí el de rojo es para jugar de uno, el verde para jugar de dos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a presionarle para ver qué onda. A ver cómo me va. Eso va a ser lo bueno. Bueno, por ahí no supe qué hice. Vamos a hablar nuevamente. Ahí está solo. Ahí está solo. Ok. Luego azul. Y ahí lo tenemos. Y bueno, básicamente, pues aquí lo que desarrollamos los chavos, sobre todo, pues la memoria, que identifiquen los colores, que asocien sonidos. En fin, un juego que es educativo y que está bastante económico. Por aquí les dejaré el link para que puedan, si ustedes quieren comprarlo. Esto me lo trajeron de Amazon. Los amigos de Amazon ya saben que llegan con una velocidad increíble. Inclusive, aunque estemos en esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Algo terrible. Pero ellos llegan bastante, bastante rápido. Se van a tardar un poquito más, lógico. Pero, pues lo van a tener por aquí directamente en su casa. Así que, bueno, ahí está, Simón. Este juego bastante divertido, sencillo. Pero que no deja de servirnos por ahí para ejercitar la memoria, ¿verdad? Algo que es muy importante en chicos y grandes. Así que, mis amigos, me despido. Soy el Rubens y estoy en Instagram como Rubens T&T. Pero ustedes, ustedes ya se la saben. Dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente video.